¡Muy buenas y bendecidas tardes! Hablamos desde tu canal Tele Envigado y estamos en Chaday TV, belleza en tu casa. Y como no hay quinto marco, hoy vamos a estar compartiendo con todos y todas nuestros televidentes una clase que sé que a todos nos va a gustar y lo vamos a aprender pendiente de esto porque lo vamos a hacer. Primero que todo, queremos darle gracias a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Padre, tu palabra dice que tú bendecirás a los que bendijéramos. Tomando la autoridad delegada de mi Jesucristo, ahora mismo yo bendigo a todo el equipo administrativo de este canal, Señor Tele Envigado. Y todo su equipo administrativo y todo el equipo operativo. Padre, de una manera muy especial, recibe la gloria y la honra. Danos sabiduría para dar esta clase que hemos preparado, Señor, para todos nuestros televidentes. Que cada ocho días esperen aprender algo. A partir de este instante, en el nombre de Jesucristo, bendecimos, Señor, a Joana como nuestra gerente comercial. Y bendecimos, Señor, también a la profe Angélica que pone todo su amor para esta clase del día de hoy. En el nombre de Jesucristo, reciban un toque especial del Espíritu Santo. Y yo declaro los cielos abiertos y yo declaro a cada uno de los televidentes una bendición sobreabundante y sobrenatural. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Recibe esta capacitación de parte del Instituto Técnico Chaday, aquí y en cualquier lugar del mundo. Bendiciones. Doña Amada, ¿les vamos a contar de una vez qué vamos a hacer hoy? ¡Tataratán! Bueno, para nosotros es un honor presentarles a Joana, nuestra gerente comercial, Joana Álvarez Montaño de Chaday. De Chaday, por favor, orgullosamente de Chaday. Y yo tengo el gusto de presentarles a la profesora Angélica Huérfano de Chaday también, ¿verdad? Sí, señor. Muy buenas tardes, un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Bueno, nuestro programa de hoy se hablará del maquillaje. Vamos a conocer de qué forma podemos trabajar el maquillaje, de qué forma podemos identificar nuestro tipo de rostro, hacer nuestras correcciones, las correcciones adecuadas para nuestros tipos de imperfecciones. Y finalmente, pues, sellar los productos. Va a ser muy interesante el programa. No, yo parezco niña chiquita, viendo acá, no sé, bases, cremas, colores. Nuestra modelo, van a ver, ¿verdad? Y él después. Así que, número uno, atención, busque papel y lápiz. Anote, pregunte, ¿a qué teléfono pueden escribirlo para estar dando respuestas? 3-0-2-4-5-3-7-0-3. Repítelo nuevamente. 3-0-2. Allí está en nuestras pantallas. 3-0-2-4-5-3-7-0-3. Y al final, como siempre, premios, porque a eso somos, bendecidos para bendecirles. Entonces, empezamos, profe, nuestra clase de maquillaje. Bueno, profe, una descripción rápida sobre la piel y más o menos cuéntanos, de acuerdo a un tipo de piel determinada, qué productos debemos utilizar o cómo debe ser la preparación para que no nos afecte de pronto en la textura de la piel. ¿Podríamos decirlo así? Claro que sí, Joana. Principalmente tenemos que identificar nuestro tipo de piel para saber qué productos podemos utilizar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo identificamos nuestro tipo de piel? Cuando tenemos mucha brillantez o cuando tenemos mucha resequedad. Entonces, si tenemos mucha brillantez, tenemos que utilizar productos que sean matificantes, que sean astringentes para que en nuestra piel se le matifique toda esta grasa. ¿Por qué se nos engrasa nuestra piel? Porque la glándula sebácea está bastante activa, muy acelerada, porque consumimos alimentos grasos, porque no tomamos agua, ¿sí? Y también esto es genética. Se sabe que nosotros pues heredamos muchas cosas por medio de la genética. Entonces, pues la idea es que aprendamos a identificar nuestro tipo de piel. En el caso de Joana, Joana tiene una piel normal, vean que ella no tiene una piel brillantez, tiene una piel muy tersa, es una piel medianamente madura, pero es una piel que está muy bien cuidada, porque ella utiliza productos de muy buena calidad y se mantiene hidratada, consume agua. Entonces, eso es lo importante. Lo que consumamos, todo se ve reflejado en nuestra piel, porque es el órgano principal de nuestro cuerpo y el más grande. Entonces, debemos cuidarlo desde ahora. Ahora, ¿cómo lo cuidamos? Primero debemos hacernos nuestra limpieza facial a diario, antes de acostarnos sí o sí, no debemos dejar de hacer nuestra limpieza. Tenemos que limpiar, hidratar y proteger. Esas son las tres pasos fundamentales que debemos realizar en nuestra piel. A tiempo de acostarnos o antes de realizarnos el maquillaje habitual, que lo realizamos todos los días. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya tenemos la piel, la tenemos ya limpia, la tenemos hidratada y la tenemos protegida. Entonces, vamos a pasar a hacer el primer paso de realizar un maquillaje, que es el primer. El primer, mejor conocido como una prebase. ¿Qué hace la prebase? La prebase lo que hace es tapar esos poros que tenemos abiertos, para que nuestra base no sea absorbida cuando sudemos. Bien, entonces vamos a realizar el primer paso, que es aplicar el primer. Entonces, para dentro de ocho días, para que se preparen desde hoy, en ocho días vamos a estar en vivo y en directo, invitándoles a una capacitación, que va a ser cómo hacer un facial. Les vamos a invitar porque les tenemos sorpresas y trabajos para ti, que quieres avanzar y ser libre e independiente económicamente. Te vamos a empoderar dentro de ocho días. Bien, aquí estamos aplicando el primer en los cinco puntos fundamentales de nuestra piel para empezar a distribuir el producto. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué por lo general tenemos que utilizar estos dedos para poder aplicarnos nosotros mismos a los productos? Bueno, ahorita en el mercado hay muchísimos productos, hablando de productos, materiales, utensilios para el maquillaje, pero definitivamente aplicar con los dedos es la mejor material para aplicar. ¿Por qué esos deditos? Porque son los que tienen menos fuerza, ¿sí? Y nuestra piel facial es muy, muy, muy fundamental que la cuidemos porque es la piel que más rápido pierde el colágeno y la elastina. Esta piel se nos arruga, se nos cuartea, entonces tenemos que estarla cuidando igualmente con productos y cómo la tratemos. Vean que el producto lo apliqué de adentro hacia afuera, siempre de adentro hacia afuera. No hagamos esto, porque generalmente agarramos y nos estiramos la piel con un algodón, con un pomito, no, de adentro hacia afuera. Si hacemos la práctica, nos vamos a acostumbrar porque todo es práctica, ¿sí? O sea, aquí ya le apliqué el primer, vean que ya la piel absorbió el primer debidamente para proceder a aplicar nuestra base. Pero antes de aplicar nuestra base, antes de aplicar nuestra base, ¿qué debemos saber? Debemos saber, ¿qué correcciones tiene nuestro rostro? Ustedes preguntarán, ¿a qué se debe con las correcciones? Las correcciones hoy son muy importantes, ¿por qué? Porque cuando tenemos unas manchitas marrón, unos granitos rojos, cuando tenemos unas ojeras muy oscuras, unas ojeras azules, unas ojeras violeta, tenemos que primero corregirnos. Existen varios tipos de bases, como líquida, como media, como de alta cobertura, pero una niña de 20 años no se debe aplicar una base de alta cobertura, no es lo ideal por su tipo de piel, la vamos a dañar, la vamos a someter a una agresión. Entonces, debemos identificar qué correcciones tenemos para que nuestra base, cuando la apliquemos, no tengamos que aplicarnos una base de alta cobertura, sino que con una base fluida sea suficiente, ¿bien? Bueno, entonces, en el caso de Joana, ¿qué tenemos? Tenemos por acá una manchita, recuerden que el cuello es muy importante al momento de maquillarnos, debemos unificar nuestra base con el cuello y también cuando protegemos, debemos tener mucho cuidado al protegernos de también protegernos el cuello, ¿sí? Cuando lo limpiamos, cuando lo hidratamos y cuando lo protegemos, que es el bloqueador, el bloqueador solar facial, también debemos aplicarlo hacia el cuello. Entonces, tenemos que Joana tiene solo una manchita marrón por este lado y tiene unas ojeras, pero vean que son unas ojeras marrón no muy pronunciadas, ¿bien? Si fueran violetas, tuviéramos que aplicar un corrector amarillo, ¿bien? Para poderle corregir, porque dentro de la teoría del color, ese es el color que me va a corregir, me va a neutralizar ese tono violeta, pero como en este caso sus ojeritas son más bien como amarillas oscuritas, vamos a trabajar con el naranja. Ok, profe, ¿y todo esto lo vemos en Chaday? Por supuesto, lo vemos mucho más, explica, mucho mejor explicado, por supuesto, prácticas del día a día en sus propias caritas o con sus compañeras de trabajo, esto es práctico teórico, práctico teórico. Bueno, ¿me está diciendo que vamos a comerciales? Corte de comerciales. Sí, y ya regresamos. Con sorpresas. Muchas sorpresas. Gracias. Perfecto. Bueno, continuando con nuestra clase de maquillaje en casa, porque es precisamente para que tú aprendas a maquillarte, porque siempre decimos, no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Y el maquillaje es parte importante en nuestra sociedad de hoy, la presentación personal. Entonces, continuamos en este momento ya con nuestra querida profesora que nos esté contando ¿qué está haciendo maquillaje en tu casa? Bueno, en este momento yo estoy difuminando el corrector que le apliqué en las ojeritas para neutralizar esa manchita oscura que había allí. Y en este lado también apliqué corrector naranja para neutralizar la manchita oscura que ya tenía aquí. Importante es, aplicamos el corrector y lo que hacemos es difuminar hacia los lados. Si nosotros arrastramos el corrector, lo que hacemos es arrastrar el producto. Sí, entonces eso es muy importante, lo que es el corrector y la base. Difuminar solo los laditos porque lo que queremos es como nivelarle el tono a la piel. Que la piel se nos vea bien, lozanea, brillante. Sí, pero con brillo de juventud, hermosa, resplandeciente. Sí, señora. Ahora vamos a proceder a aplicarle la base. Así probamos la base. Eso te iba a preguntar, nosotros aplicamos para saber cuál es el color de nuestra base. Nosotros tenemos una plataforma, precisamente todos los consultores y todos los profesionales de belleza que trabajamos con los productos de Mary Kay, tenemos una plataforma, se te hace el diagnóstico y sale exactamente el número del color de tu piel. Te invitamos próximamente a que asistas con nosotros para que recibas esa clase personalmente. Jefe, ¿y regalitos? Claro que vamos a tener regalitos, claro que vamos a tener regalitos. Al final, al final, regalos y sorpresas. Ahora estamos concentrados en la capacitación que nos está dando la profe Liliana. Angélica. Angélica. Ella va explicando. Liliana Angélica. Ah, bueno, Liliana Angélica. Bueno, aquí, ¿qué hiciste? Ok, básicamente, en puntos claves aplicaste la base, ¿verdad? En los cinco puntos. En los cinco puntos, ok, perfecto. Y de aquí ya la empiezan. En la esponjita Beauty Blender, yo empiezo a distribuir la base. Como les decía, están las brochas, lengua de gato, está la brocha plana, que es la ideal para las bases, pero yo personalmente considero que la esponjita ayuda a difuminar mejor la piel, la base. Y no nos arrastra el producto, mientras que la brocha, si no es de cerdas naturales, ahorrastra mucho el producto y las cerdas naturales, pues son bastante costosas. Y lo hacemos a toquecitos. Yo he visto que muchas veces a las espumas, Blender se llama, ¿verdad? Beauty Blender. ¿Le aplican agua de rosas o le aplican algo mientras que van aplicando la base? Es una técnica que tienen, supuestamente, para que la base absorba mejor el producto, la piel absorba mejor la base. Ok, y lo utilizan más que todo cuando la piel es muy reseca, ¿verdad? Sí, para las pieles que son más resecas. Y nosotros tenemos un producto que precisamente al finalizar el maquillaje, nosotros en spray, lo colocamos precisamente para dar garantía de la durabilidad del producto. Finalizador. Al finalizar esta obra maestra que estamos haciendo aquí hoy. Bueno, como ustedes pueden ver, vean que… Primero la sombra. Al finalizar el corrector, aplicamos la base encima. Repasemos un momentico. Primero el primer, ¿sí? Para cualquier imperfección en la piel. Luego, después, viene el corrector propiamente dicho. Si hay para el párpado y para las ojeras. Número tres, colocamos los puntos específicos de la base. Luego, tomamos la espuma y vamos a dar toquecitos para no amastrar, sino toque para esparcir. Para que la piel absorba el producto. Perfectamente la base. En este momento le vamos a sellar. Recuerden que todos los productos cremosos hay que sellarlos, ¿bien? Hay que sellarlos con el polvo, ya sea polvo compacto o polvo sueltos. Ustedes preguntarán, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? El polvo suelto se usa mucho cuando las pieles son grasas, ¿sí? Polvos translúcidos. Y el polvo compacto si nuestra piel es normal, pero si a usted le gusta el polvo suelto para sellar sus productos, no tiene ningún problema si tiene la piel normal. De esta forma vamos a sellar el maquillaje. Este es un maquillaje básico, ¿verdad? Maquillaje sí de día, social, maquillaje sencillo, maquillaje que lleva un solo color, de sombra, un maquillaje unicolor. Bien, habiendo sellado el producto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué paso sigue? Identificar qué tipo de rostro tengo y qué correcciones necesito que me hagan. ¿Bien? Entonces, en qué sentido, qué tipo de rostro tengo, si es un rostro ovalado, que es el rostro perfecto, si es un rostro redondo, si es un rostro alargado, y de esa forma yo puedo realizar mis correcciones. Siendo un maquillaje social o de día, como lo quieran llamar, que finalmente es el mismo significado, lo hacemos, lo realizamos con contornos en polvo. Si vamos a realizar un maquillaje de noche, lo hacemos con contornos en crema y sellamos con contorno en polvo, porque de noche necesitamos resaltar mucho más estos tonos. Excelente. Como les decía, en las paletas vienen, en los cosméticos hay demasiados, hay mucha diversidad de cosméticos, de todas las presentaciones, de todos los gustos, de demás económicos, más cosas. En este caso tenemos un cosmético que nos trae todo, nos trae el contorno, nos trae el rubor y nos trae el iluminador. ¿Bien? Eso es una facilidad muy buena. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos tonos en nuestro rostro, debemos saber qué tonos vamos a trabajar, si vamos a trabajar tonos cálidos o tonos fríos. No debemos mezclar tonos cálidos con fríos, ¿sí? Porque no se nos ve bien, se ve, aparentemente se va a ver muy desigual el rostro. Entonces, ¿cómo identificamos aquí nuestro rostro? Un rostro ovalado, perfecto, tiene las dimensiones entre los ojitos y la frente, entre los ojitos y la nariz y entre la boca y la quijada. Debe de ser las mismas dimensiones, quiero decir, el mismo anchor. Cuando no vemos eso, vemos que nuestra frente está mucho más ancha, que nuestra quijada debemos identificar, que debemos contornear nuestra frente. Si vemos que tenemos una mandíbula muy salida de este lado o tenemos un rostro redondo, o quizá hemos aumentado de peso, que nuestro rostro no sea redondo, pero hemos aumentado de peso, debemos corregir estas imperfecciones. En el caso de Joana, ella tiene una frente poquito amplia, no es que sea afrentona, ¿no? Joana, por favor. No estamos diciendo. Gracias, no, que gracias. Por favor, no salga de psicólogo. ¿Qué hacemos? Por favor, si me están pidiendo, ayúdenme. Chicas y chicos, los que están interesados en aprender maquillaje, es unir el contorno con el cabello. No podemos venir y aportar el producto y dejarlo ahí, no tenemos que unir. Siempre, siempre, siempre la base hay que unirla con el cabello, porque si no, nos va a quedar algo ahí, nos va a quedar un espacio. Y recuerden que lo oscuro reduce. Entonces, si nosotros aportamos el producto acá y dejamos esta luz aquí, entonces nos va a ver algo así como muy extraño, ¿sí? Porque lo blanco agranda, por eso la teoría de que si nos vestimos de negra, nos vemos más delgadas. Es justamente por eso. ¿Es teoría o es cierto? Es cierto. Es cierto. Sí, claro. Es una teoría comprobada, señora Amada. Ah, sí, sí. Seguimos recorriendo por el nacimiento de mi clienta. Aquí la señora Joana tiene muchos, muchos, muchos cabellos. Dios la bendijo con mucha cabellera, muchísimos folículos. Entonces, yo me agarro de aquí para seguir aquí, porque yo lo que quiero es darle una reducción al rostro de esta señorita, ¿sí? Quiero que vean la diferencia que hace y solo lo hago con polvo. A toquecito recuerden el maquillaje, no hay que arrastrarlo. Un saludo para toda la gente que nos está viendo desde Facebook. Gracias por acompañarnos. Preguntas, preguntas para responder en vivo. No, hasta yo estoy aquí aprendiendo. Me encanta. Claro, miren. Sí. Si la ven de frente, vean cómo el oscuro le va a reducir toda la parte de… Miren acá. Del contorno. Toda la parte que le sobra va a dar una apariencia de liposucción. Ok, lipofacial. Así es, por eso se llama maquillaje correctivo. Por eso se llama maquillaje, señora. Vamos pegadito, vamos difuminando, difuminando lo que sentimos que realmente nos sobra a nuestro rostro. Para profundizarlo. Para que dé una apariencia de hueco. Por eso sí, por eso sí tenemos un rostro ovalado, chicas por favor, en internet. Todas las maquilladoras que nos hacen videos, todas se marcan aquí. Es importante que ustedes identifiquen que esta marcación va encima del pómulo si el rostro de nosotros es perfecto. Si lo hacemos debajo, nos va a chupar y nos va a hacer ver como si no tuviéramos mejillas. Así es. Increíble. Bueno, doña Amada, yo creo que ya es hora de que vayamos dando regalitos porque ya… Sí, ya estamos casi casi al final. Entonces… Finalmente, para terminar, qué pena, señora Amada, les quiero también enseñar la forma en cómo podemos reducir la nariz. Estamos dándole las bases correctivas, definitivamente el maquillaje de ojos, entonces continuará precisamente por el tiempo que aquí que se nos agota, porque queremos darles tanto. Pero por lo menos ya tienen las bases fundamentales. ¿Para qué? Para nosotros ver lo que estamos haciendo para perfeccionar nuestro rostro. Eso se llama visajismo. Las medidas que la profesora nos está dando y lo que debemos corregir, lo que debemos tapar, lo que debemos ocultar o lo que debemos resaltar. Prepárense. Escríbanos y se van a ganar cinco maquillajes en el Instituto Técnico Chaday. Atención, tienes una ocasión, tienes una fiesta, tienes una entrevista, tienes algo especial. No es sino que participes y vamos a dar cinco maquillajes allá en el estudio, en la sala de maquillaje con la profesora Angélica, nuestra Angélica. Y además de eso, los cuatro millones de pesos que se les está dando. Acuérdense que ya este mes empiezan clase. Por favor, aprovechen ese millón de pesos para cosmetología y estética y los 500 para estudiar, ¿qué? Cuidado integral de pies y mano y estilista para saber cómo trabajamos un cabello. Así que nosotros estamos dispuestos para servirles, capacitarles en una cualificación, desde el más básico hasta el maestro. Y si no, que lo diga nuestra gerente comercial. Por favor, de nuevo a todos los televidentes, muchas gracias por conectarse. Recuerde que nuestra línea de atención es el 302-415-3703. Si quieren conocer más de nuestros programas, pueden ingresar a www.institutoshaday.edu.co. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esta es nuestra quinta edición y todo este programa lo vamos a estar colocando en la www.institutoshaday.edu.co. Felicitaciones, bendiciones y gracias por estar con nosotros. No olviden seguirnos en Instagram. Ya vivo y disfruto los jueves. No olviden seguirnos en Instagram, arroba Instituto Chay. Y mañana vamos a estar inaugurando nuestro canal radio. Sí, nuestro programa de radio. Próximamente también tendrán noticias en nuestras redes sociales para que nos escuchen. Mañana a las 3 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Canal Mi Ciudad Radio. Chaday Radio, belleza en tu casa. Bendiciones. 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 Bendiciones.